Bueno, como decía recién, ayer dieron a conocer, bueno, los últimos, el último relevamiento que vienen realizando y como siempre los números estremecen. Sí, disculpame que yo escucho un poco cortado, pero espero que me escuchen ustedes bien a mí. Yo les voy a contar el informe que publicamos ayer. Da cuenta de 257 femicidios registrados durante el año 2023 en todo el país. Sí, este número nos sigue alarmando. Este número nos está mostrando que cada 28 horas asesinan a una mujer en nuestro país. Y esa es una variable que se estuvo sosteniendo durante todo el año. No conseguimos reducir este número. Es un número que se viene manteniendo incluso desde que comenzamos con esta tarea del monitoreo y registro de femicidios desde nuestra organización, que fue en el año 2015, después del primer Ni Una Menos. Lamentablemente seguimos haciendo esta tarea y seguimos diciendo que todos los años nos siguen matando y que ese número no conseguimos que descienda. Bien, como decíamos, son números que no descienden, que alarman, pero que atrás de esos números justamente hay vidas, ¿no? Hay vidas de mujeres que ya no están y hay vidas de hijos, de hijas, de hijes que han quedado sin su mamá y de familias que han quedado, bueno, sin una madre, sin una hija, sin una hermana. Sí, sí, sí. Obviamente que nosotras trabajamos con estos datos, con estos datos que vamos agregando, que son indicadores que nos ayudan a tomar una dimensión de cuál es el problema en general de nuestro, que ocurre en nuestro país. Pero como vos decís, también se imaginarán que para llegar a estos números tenemos un equipo de compañeras que están todos los días monitoreando las noticias y registrando estos datos y muchas veces leyendo cuatro, cinco o más artículos por cada uno de los casos para tratar de tomar la mayor cantidad de datos posibles para luego entender estas situaciones. Y sí, es otro indicador que vamos construyendo, es justamente ese, ¿no? Que hay mujeres que son asesinadas por sus parejas y por sus exparejas en la mayoría de los casos, que en la mayoría de los casos son asesinadas dentro de sus propios hogares. Y que, por ejemplo, al 30 de octubre de 2023 hay al menos 211 niños y niñas que perdieron a sus mamás víctimas de femicidio, niños y niñas que conviven con ella, convivían con ella y que muchos de los casos también convivían con el agresor. Por lo tanto, también nos preocupa, también denunciamos y también exigimos una protección para las infancias, no solamente para las infancias que perdieron a su mamá y que son parte de esta violencia extrema, sino también entender que hay infancias que viven permanentemente en estas situaciones de violencia dentro de los hogares. Los femicidios no son algo que ocurre de un día para el otro, eso lo sabemos, no son exabruptos, son el resultado de una acumulación de violencia que puede llegar a durar mucho tiempo y es la violencia más extrema, ¿no? Entonces, también entendemos que los niños son víctimas directas e indirectas también de estas violencias de género que se viven en los hogares. Algo que se sigue escuchando en las distintas situaciones que dan y que nos contaban justamente ayer, lo que fue el femicidio que se vivió en la localidad de Allen, de nuestra provincia, tiene que ver con mujeres que tenían denuncias, ¿no? Que tenían 30, 40, que tenían denuncias en las fiscalías y que no fueron protegidas. Eso también es parte del registro que ustedes realizan. Sí, perdón, no te escuché la parte final, pero entendí bien el planteo. Es justamente sabiendo que es un problema complejo el de la violencia de género, el de los femicidios, entendiendo perfectamente que la solución a un problema complejo tiene que venir por un planteo de soluciones integrales que contengan muchas cosas en relación con la justicia, con la sociedad, con la educación, con la prevención. Pero sí es cierto, más a lo que vos decís, que hay algo que ya no queremos que pase dentro de 28 horas. No queremos que pase, no queremos contar ni un femicidio más, ¿no? Pero no podemos entender y responsabilizamos total y absolutamente al Estado que hayan mujeres que hayan hecho denuncias, que se hayan acercado al Estado a pedir ayuda y que aún así hayan sido asesinadas. Está a la vista de todos, esta información es pública. Hay de las 257 mujeres asesinadas en lo que va del año, hay 50 que se habían acercado y habían realizado su denuncia contra el agresor que terminó asesinándolas. Hay 30 de ellas que tenían medidas, como vos bien dijiste, medidas de protección ya aprobadas y a su favor que resultaron completamente ineficientes. Los femicidas saben cómo llevarse por delante esas medidas de protección. Tenemos que, es una obligación como sociedad, pero fundamentalmente es responsabilidad del Estado, de los tres poderes del Estado, y fundamentalmente del Poder Judicial, garantizar que esas medidas de protección funcionen y si no funcionan, pensar en otras. Analia, esta es claramente una de las falencias que hay en torno a seguir de cerca a las víctimas cuando realizan las primeras denuncias, pero ¿cuáles podrían ser, a criterio de ustedes, otras políticas que deben implementarse de manera urgente para que precisamente no se llegue a esta circunstancia de la primera denuncia, ni tampoco al hecho de violencia en sí mismo? ¿Qué es lo que falta para que estas cifras que hoy estás contando comiencen a bajar o no existan directamente? Bueno, como dije hace un rato, podríamos hacer una inauguración profunda y quizás gente de distintas áreas, ¿no? Yo soy del área de educación, tenemos compañeras del área del trabajo social, compañeras abogadas, criminólogas, entre todas hacemos este trabajo y entre todas redactamos el informe que seguramente a ustedes les llegó y que publicamos que tiene que ver con, bueno, tratar de entender estas dinámicas, ir pensando, como vos decís, cuáles serían posibles soluciones, qué es lo que no queremos que pase. Pero si vos me preguntás si podemos transmitirle a la audiencia de ustedes, yo pienso en este momento en dos cosas, en dos posibles soluciones. Una que va a ser a largo plazo, que es la educación, la educación sexual integral, hablar de violencias en las escuelas, criar a nuestros varones de una manera más responsable en relación a cómo los criamos y cómo van creciendo y cuidando sus vínculos afectivos, sus vínculos sexoafectivos, ¿sí? Erradicar completamente la violencia de las crianzas de los varones. Entonces, vuelvo a la ESI, ¿no? Que la ESI se implemente en todas las escuelas, que en esos encuentros, en esas clases de ESI, bueno, capacitados los profesores, los equipos directivos, pero que se pueda hablar de estas cosas, que se pueda esto, trabajar todos aquellos mitos que quizás quienes hoy somos más grandes, sentimos que permearon en nuestras vidas, en nuestras matrices de aprendizaje, ¿no? Como el soportar algo por amor, soportar el dolor por amor, como el creer que los cuerpos de nuestras parejas son territorios nuestros, son territorios de conquista, son territorios de poder. Eso entendemos que es a largo plazo, pero no es a largo plazo el comenzar, ¿no? Digamos, tenemos que comenzar ya a trabajar en la educación con esta perspectiva. Y por otro lado, algo que tiene que ver con las redes de contención, ¿no? Más allá de la prevención que se hace, y siempre podemos pensar que se podría hacer mejor, crear una red de contención interdisciplinaria para estas mujeres me parece que sería lo ideal. No siempre se necesita de una persona de las fuerzas de seguridad únicamente, no siempre es en la puerta de tu casa, no siempre se necesita una persona del derecho, una abogada que obviamente nos garantice y les garantice a las víctimas poder acceder a la justicia, sino también alguna red integral de contención y de apoyo que tenga que ver con su estado emocional, con su estado psicológico. Me parece que pensar en un abordaje y en un acompañamiento que el Estado pueda llevar adelante con las víctimas de violencia de género sería un gran aporte. Bien, bueno, Analia, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, por traernos el trabajo que vienen realizando ya hace tanto tiempo, y bueno, con el deseo obviamente de que ojalá pensáramos que en el próximo sea distinto, sabemos que es un camino que todavía falta mucho por recorrer. Y ahora, antes de despedirte, se me viene una pregunta más porque recién hablabas de la ESI, sino de la necesidad de mejorar las redes. Digo, pienso, estamos en un contexto electoral con un modelo de país que se intenta imponer, que viene a derribar justamente todo lo que vos estás diciendo, y que la situación podría ser muchísimo peor del contexto en el que estamos. No sé si es un consuelo, no, para nada, pero digo, pensando en esto, la necesidad de fortalecer estas políticas que decías y, digamos, la educación principalmente. Sí, vos decís, perdón que justo se cortó, vos decís con respecto a la campaña electoral y a lo que tenemos por delante del futuro de nuestro país. Sí, por supuesto, nosotras estamos completamente posicionadas. O sea, somos un movimiento feminista, pero como feministas también estamos completamente involucradas con el rumbo de nuestro país en lo que respecta a todo, porque pensemos también que en la economía también afecta a las mujeres las crisis económicas, las crisis sociales, bueno, todo lo que respecta a los cuidados y la educación, por lo que sí, estamos muy preocupadas y también muy activas posicionándonos frente a mi ley. Sería un contexto sumamente desfavorable. No creemos, están en riesgo los derechos que conquistamos, pero no creemos tampoco que sea fácil. Ese escenario nos encontraría en la calle, nos encontraría defendiendo todo lo que conseguimos, pero obviamente que vamos a preferir otra cosa porque, como vos dijiste, queremos fortalecer y ampliar nuestros derechos y no tener que poner todas nuestras energías en defenderlos solamente, ¿no? Siempre decimos, los derechos se siguen defendiendo, pero no es lo único que vamos a hacer. Queremos ampliarlos también. Bueno, Analia, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer siempre encontrarme con ustedes. Muchas gracias. Bueno, charlábamos con Analia Morra, que es integrante del Observatorio en Violencias de Género. Ahora que si nos ven, bueno, que hacen un análisis de los distintos medios de comunicación, ¿no? Para poder llevar adelante este relevamiento y estos números que recién podíamos, bueno, charlar y el contexto, ¿no? En el que estamos viviendo. Exactamente. Sobre todo esto último que remarcaba, vinculado con la ESI, que hay un candidato que descree y, bueno, se opone abiertamente, que es el candidato a la libertad de avanza, Javier Milley, a que se siga implementando la educación sexual integral en las escuelas, planteando cosas que no tienen nada que ver con lo que efectivamente es y que no vamos a entrar en ese detalle para no seguir difundiendo ese tipo de interpretaciones. Pero, bueno, por eso lo marcaba ella, ¿no? No somos una agrupación política, pero tenemos el claro posicionamiento en contra de lo que se propone desde ese sector político. Bueno, ¿hacemos un corte? Uno más. Exactamente. El segundo de esta noche y en un ratito volvamos con más Encuentro Informativo.